No todos los votos son el mismo mate, ya hay gente que votó. Entonces, ha sido una histórica lucha entre demócratas y republicanos. Los dos representan el mismo sistema. Puede haber diferencias después, incluso, la historia recoge que siendo los demócratas y que supuestamente los más liberales o debieran ser los más liberales, con los demócratas, ¿qué más intervenciones se han producido en el mundo? Bueno, la República Dominicana ha sido víctima en los dos gobiernos que se han producido invasiones militares de los Estados Unidos han sido gobiernos demócratas. Debería ser lo contrario. Sin embargo, es así. ¿Qué otros datos? Irrefutable. Con demócratas se han hecho más deportaciones. Por ejemplo, en el gobierno de Obama se deportaron más latinos e inmigrantes que en los de Donald Trump y otros gobiernos conservadores republicanos. O sea, son cosas... No obstante a eso, Por ejemplo, la invasión que fracasó de intentos de desestabilización y derrocamiento de Fidel Castro, Bahía de Cochino, en 1962, bajo el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, demócrata, un grupo de mercenarios que fueron a Cuba. O sea, esto lo digo para refrescarle la memoria a muchos que puedan pensar. En esencia, en esencia, eso no quiere decir que no haya diferencia. Por ejemplo, Obama hizo cierta apertura en las relaciones con Cuba, de permitir ciertos negocios, que los norteamericanos viajaran más, menos restricciones. Y Donald Trump la ha tumbado y ha acelerado más. Con Obama fue que mataron a Bin Laden. O sea, son cosas que la política norteamericana hay que entenderla. Buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Gracias por ofrecer nuestra suente de nosotros poder expresarnos. Así como no. Pero lo estoy llamando porque en Campo Fernández, justamente en las entradas, por donde pusieron el letrero, el letrero que dice este, este, en San Francisco, por esas entradas. Los ladrones están acabando, Omar. Es una cosa que es tremenda. La gente tiene que, para desmontarse de los vehículos, a esta hora, ellos cogen la hora que uno va llegando a la casa. Y es una situación muy difícil que estamos pasando por acá. Entonces, le llamo para que usted dé su voz de alerta y le diga al general que, por favor, que mande las patrullas, que antes se mantenían en los horarios que la gente caía de trabajar. Pero ahora no vemos las patrullas, Omar. Sí, eso ha sido una queja. Déjeme decirle, las calles de San Francisco de Macorís y en los sitios estratégicos y demás peligros están ausentes de patrullas. Usted tiene toda la razón. La gente está alarmada y está preocupada porque la presencia policial es casi nula. Por eso se producen tantos hechos delictivos que ponen en peligro la seguridad de la gente. Y ya que usted hace ese pedido, vamos a hacerle un llamado a general Sena Roja que se han producido algunas manifestaciones por parte del Frente Amplio de Lucha Popular FAPO repudiando su presencia aquí, pues que el general demuestre que él realmente va a hacer un trabajo en favor de la seguridad de San Francisco de Macorís y que mantenga las calles patrulladas y más ahora que ya está viéndose el frito navideño que en Navidad las cosas se ponen ustedes saben cómo pues que el general mantenga patrullado a San Francisco de Macorís. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Vamos a seguir clamando por eso porque en los diferentes sitios siempre es suyo. Este programa es para ese tipo de cosas también. Siempre a su orden. Claro, porque esas son las que ella dice es verdad y no hay miren es una zona peligrosa de noche y a determinada hora es más y hasta oscuro se ve y aquí hay muchos sitios oscuros es más no aquí hay sitios oscuros San Francisco de Macorís en la mayor parte de la ciudad está oscura la bombilla de las calles están o apagadas o quemadas o no sé qué le pasó pero San Francisco en más de un 50% y cuidado si me quedo corto está oscura está apagado no, cuando yo salí anoche había una brigada ahí yo no sé si resolvieron porque eso es oscuro ahí pero duró muchísimo tiempo no, y donde quiera donde quiera imagínense ustedes en esos barrios es que se ven oscuridades que se constituyen en peligro y muchísimas zonas que son peligrosas que son caldos de cultivo para la delincuencia y la gente paga su luz y yo no me explico eso una cosa que debieran este un mejor servicio bueno este si es verdad los informes de salud pública el COVID ha estado bajando pero aún así ellos dicen que están bajando pero todos los días se mueren uno o dos tres o cuatro pero han bajado pero se mueren todos los días y cientos de contagiados pero para unos meses que hubo que se metió hasta dos mil y pico tres mil mil y pico ha bajado porque ahora está el trescientos y pico cuatrocientos y pico a veces llega a quinientos a veces un muerto a veces dos muertos y particularmente San Francisco de Macorís ha habido en esta semana dos días uno de treinta y ocho y pico y otro de veintisiete contagiados no si de aquí si de la provincia pero tengo que decir que hace días que no se mueren gente aquí según vuelvo y repito según esos boletines de salud pública yo no sé pero la gente como que ya será por el tiempo y cosas como que se ha ido descuidando y perdiendo el miedo yo veo más gente sin mascarilla pero de manera abrumante veo que la gente ya no está guardando tanto distanciamiento bueno y que yo diría men que sea la conciencia de cada uno y que cada uno se cuide ya en base ya en base a su conciencia porque déjeme decirle ya cada quien tiene que cuidarse y decir bueno usted se pone a que se le pegue esta cosa la vacuna como yo lo dije no es verdad que estaba tan cerca como muchos creían ya va no va va a cumplir un año buena tarde si habla Cecilio de Piantini buena Cecilio Cruz de para para yo de que una un como se dice un una denuncia una queja ay dios santo ay eso si es peligroso eso si es peligroso ay 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 son propiedad qué barbaridad entonces eso es después de que está el de gobierno que están haciendo esto será que le quieren hacer un daño al gobierno bueno 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 hay mucho bueno yo anoche a propósito de eso que usted dice que le quieren hacer un daño al gobierno anoche por coincidencia cuando prendo el televisor en un momento dado escucho a Guido Gómez Mazara hablando de los altos precios que ya yo he hablado varias veces de los altos precios yo lo vi anoche que usted estaba hablando si yo hablé anoche y Guido le hacía un llamado al gobierno de que señores ponganle atención que una situación de altos precios puede provocar líos aunque decir no Guido dijo hay que no darle dan él quiso decir que detrás de muchas denuncias de esas están los peledeítas pero que a los peledeítas no le luce eso a los peledeítas no le luce eso ¿me entiendes? entonces pero no obstante a eso yo debo decir una cosa Guido decía los peledeítas quieren mantener en el tapete el asunto de los precios y las cuestiones económicas y la gente quiere justicia pero no las dos cosas la gente no quiere que los precios le suban de la comida porque si si usted gasta 300 pesos diario en una comida y le suben los precios y tiene que gastar 375 ya el bolsillo suyo se está afectando bueno pues aquí cuenta una libra de pipiotas de 55 pesos imagínese usted subió subió porque yo la llegué a comprar 40 ya usted sabe yo la llegué a comprar 40 entonces déjeme decirle ciertamente como usted dice hay alguna deficiencia de las autoridades pero mucha gente también quiere hacerle daño al gobierno yo veo eso yo veo eso las malas intenciones hay malas intenciones claro que sí usted sabe que aquí todo se politiza y que la oposición siempre va a querer sacar capital político a todo la oposición de un lado y de otro ellos no hacen nada no ellos no hacen nada esa policía no resuelve un solo caso todo eso